¡Vaya una mierda! ¡Hola amigos del hobby! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de este, vuestro canal, canal Chus Hammer. Pues como sabréis, y si no os lo digo yo, hace muy poquito, nos llegará a unos dos meses o dos meses más o menos, nuestra marca colaboradora, Green Staff, sacó al mercado una línea de tintas, tintas acrílicas, tanto opacas como transparentes. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues lo que os prometí, ya os lo dije por las redes sociales si queríais verlas, y hoy lo que vamos a hacer va a ser ver al detalle estas nuevas tintas de Green Staff. Pues lo que voy a hacer hoy va a ser darles un poquito de caña a estas tintas. Voy a intentar ser lo más específico posible con ellas, o lo más estricto a la hora de enseñaroslas, para que veáis el efecto real de estas tintas. Tengo unas cinco o seis, tampoco tengo toda la gama, pero creo que es las suficientes porque hay muchos colores diferentes. Dentro de esas cinco o seis tengo una azul, una verde, una amarilla, una marrón... O sea, que tengo una gama variada de colores para poder jugar un poquito con ellas y enseñaros cuál es el efecto que crean estas nuevas tintas. Y como ya sabéis, si os gustan estos vídeos, suscribiros y campanita para estar totalmente informados pues de todo lo que vayamos subiendo aquí en vuestro canal. Es totalmente gratuito, pero nos ayudáis un montón. Bueno, no sé cómo estaréis vosotros, pero yo estoy súper ansioso por empezar ya a meterle mano a estas tintas. Así que, sin más dilación, ¡manos a la obra! Bueno, pues como os decía al principio del vídeo, hoy toca hacer nuestro personal o nuestra personal review de las nuevas tintas de Green Staff. Este es el formato de las tintas. Ya las habéis visto porque no soy el primero que hace este tipo de vídeos. Inclusive pintores pues muy famosos como Ángel Giraldes, que fue el último, y el miniaturista, si no me equivoco, también las han sacado pues en sus respectivos canales porque es un producto, por lo visto, que funciona muy bien, muy bien. Entonces, hoy vamos a verlas nosotros. La gama que ha sacado Green Staff de tintas se componen de 12, 12 tintas transparentes, que son como estas, veis aquí que pone transparente, y después 10 que son opacas, que es la pigmentación de estas tintas pues es mayor. Como veis, yo no las he agitado porque quiero que veáis cómo tiene la separación, se nota mucho, la separación del medium pues con el pigmento que lleva cada tinta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que antes de utilizarlas tendremos que agitarlas un poquito para que se mezcle bien los dos componentes. Yo de momento no tengo toda la gama, solamente tengo estas seis, más aparte pues las que utilizaba antes de Green Staff de este tipo, las Intensity Ink. Por ejemplo, esta blanca que era la que utilizaba para el OSL. Si os fijáis, os lo pone OSL White. Pero estas son las nuevas. Entonces yo tengo de momento, perdón, me ha salido para ahí una S de más, estas que son las que creo que más voy a utilizar. Entonces quería hacer pues la comprobación con estas tintas. Estas dos transparentes, la azul y la marrón, y después estas opacas, la verde, la turquesa, la negra, sobre todo para hacer sombra, para hacer perfilado en sombra, y esta amarilla pues que siempre cuanto más pigmento tiene, pues más va a agarrar en nuestras miniaturas. Si empiezo a enseñaros las tintas transparentes, como veis, que es lo que os he dicho, hay que agitarla para que los dos componentes se mezclen bien. Vamos a agitarlas un poquito. ¿Veis cómo cambia la intensidad del color? ¿Lo veis? Un poquito más. Y ya tenemos nuestra tinta totalmente mezclada, preparada para poder utilizarla. Vamos a abrirla y mirar cómo viene el dosificador, la pipeta. Se ve bien, ¿verdad? Voy a poner un poquito de tinta en nuestro tapete de neopreno, una gotita, para que veáis cómo sale conforme la he puesto y fijaros, otra vez me he trabado, cómo resbala, cómo se va esparciendo con nuestro pincel todo lo que cubre la tinta. Fijaros, todo el pigmento que tiene, fijaros cómo cubre. He echado una sola gotita y esta es la transparente. O sea, que esto nos va a dar pie o nos está indicando de que son tintas con mucho pigmento que van a cubrir bastante pues nuestras miniaturas, con lo cual no podemos capuzarlas dentro de la tinta porque si no, pues vamos, lo va a cubrir todo y se va a quedar del color que estamos utilizando. Vamos a necesitar diluirlas un poquito o si queremos hacer algún tipo de OSL con estas tintas transparentes, pues también vamos a tener que diluirlas un poquito. Ahora voy a hacer lo mismo con una tinta, pero en este caso de las opacas. Igual, aunque aquí veamos que el color pues es mucho más vivo, podemos notar un poco de diferenciación entre la parte inferior y la superior, con lo cual, ¿no veis aquí? Vamos a agitarlo de igual modo que hemos hecho con las transparentes. Un poquito, ¿veis? Ya podemos ver que no tenemos diferenciación de ese medium y del pigmento. Vamos a abrirla también. Lleva el mismo dosificador o pipeta, pero como veis es un color mucho más sólido, ya se está viendo en el mismo dosificador. Vamos a poner una gotita. Fijaros cómo se ve y vamos a esparcirla por el tapete para que veáis cómo se va resbalando, cómo va resbalando esta tinta. Veis que hemos hecho lo mismo y casi casi que no se ve el restregón del pincel o la pincelada, así nos ponemos más técnicos. Con lo cual, lo que nos indica es que la pigmentación de esta tinta opaca, pues es muy superior a la transparente. Como ya habréis visto hoy, si no, os lo digo yo, que para eso estoy haciendo esta review. Las tintas no están pensadas principalmente para aerógrafo, pero cuando las están probando los pintores, pues a todos parece que les están gustando mucho el resultado con el aerógrafo. Entonces yo voy a coger esta turquesa opaca, de la gama opaca, de estas 10 pinturas opacas, 10 tintas, perdón, empacas que tenemos, y voy a probarla con el aerógrafo. Voy a agitarla, como os he dicho, y vamos a diluirla un poquito, porque hemos visto antes, cuando hemos probado en el tapete de neopreno, pues que la pigmentación es bastante, bastante, pues no sé cómo decirlo, no sé si decir que es mucha la pigmentación o que tiene mucho pigmento, muy dura esa pigmentación. Entonces vamos a poner unas gotitas de esta tinta, lo pongo aquí en el taponcito para que lo veáis, una gotica de thinner, en murciano lo digo, taponcico y goticas, y vamos a darle unas vueltecicas, también en murciano, para que veáis cómo va a quedar esta mezcla del thinner con la tinta. Veáis cómo la dilución queda el pigmento mucho más líquido. Y vamos a probarlo en nuestro aerógrafo. Yo utilizaré un aerógrafo medio, de los de Greenstaff, el que lleva la aguja de 03. Vamos a probar a ver cómo sale en una hoja blanca. Muy suave, veis cómo pinta. Bueno, aquí podéis ver, bueno, esto ya habéis visto estos papeles, es muy poroso, enseguida pues se va a esparcir sobre la superficie, aunque ya esté seco. Pero lo importante era ver, bueno, para mí lo importante era ver cómo respondía la tinta sobre una superficie blanca, utilizando el color, viendo cuál era, pues cómo quedaba en una superficie blanca. La verdad es que responde muy bien, sale súper fluida, con lo cual te deja hacer líneas más finas, te deja hacer dibujos, puntitos, te deja pues hacer manchas más grandes o cubrir zonas más grandes, una superficie más grande, y te deja bastante bien lo que es la tinta, pues jugar con el aerógrafo a la hora de poder utilizarla con esta artilugia. A continuación, lo que vamos a ver, pues ya va a ser cómo quedan estas tintas, utilizando una técnica que ya vamos, se conoce como coloquialmente creo que la técnica del miniaturista, porque es experto en esta utilización, que es haciendo una preiluminación de color blanco sobre nuestra miniatura, que está imprimada en color negro. Ya sabéis que yo siempre utilizo la imprimación ultramate o mate de Green Staff. Este es el resultado de esta imprimación y la utilizo también con el aerógrafo. Pues vamos a hacer esta técnica del miniaturista con una preiluminación en color blanco y después aplicando pues una de las tintas de esta nueva gama. No sé si la vamos a hacer en verde, si la vamos a hacer en amarillo. Sí, vamos a probar estas dos. Como una es transparente. No, a ver, ¿dónde están las transparentes? No, vamos a utilizar la azul, que es de la gama transparente y la amarilla, por ejemplo, de la opaca, para que veáis si esta tinta opaca cubre lo que estamos diciendo, cuál es el resultado de esta tinta. Vamos a hacer, como os digo, una preiluminación en blanco a nuestras figuras, nuestros conejillos de indias. Aquí tengo más, están preparados ya. Uno en azul con la tinta transparente y otra con la amarilla opaca. Bueno, aquí tengo ya los dos conejillos de indias ya secos. ¿Veis? O sea, antes de que me critiquéis, no he seguido ningún tipo de patrón de iluminación con el blanco. O sea, únicamente los he puesto así, cenital, y les he aplicado la tinta. O sea, no me he fijado dónde incidiría la luz más o menos, si es arma, si es cara... No. O sea, únicamente lo que he hecho ha sido utilizar el blanco para poder preiluminar. Aquí lo veis, utilizando más la pintura en la parte superior cenital, más que en la inferior, y ya está. ¿Para qué? Pues para ver cómo queda, cuál es el resultado de las tintas. O sea, no hay un porqué de porqué iluminado así. La primera que vamos a utilizar va a ser la amarilla de la gama opaca. Vamos a hacer nuestra dilución en el aerógrafo. Ya lo tenemos aquí preparado. Y vamos a ver cómo responde en nuestra miniatura. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro Stonecat, nuestro conejillo de indias, con la tinta amarilla ya seca, totalmente seca. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Fijaros, la pigmentación, el color amarillo que saca en las partes donde he aplicado un poquito más, donde estaba el blanco un poco más fuerte, más bien aplicado, por así decirlo. Mirar, mirar el contraste, mirar el tono y la fuerza del color. Para ser amarillo, directo, aplicado con su dilución, con su thinner, vamos, brutal. Yo no soy muy de tintas, pero vamos, me están sorprendiendo bastante porque para un OSL, para una pintura de efectos en miniaturas, pues fijaros, con una simple pasada, mirar lo que se consigue. Vamos, es que hasta inclusive se podría pintar con estas tintas opacas directamente. Y ahora pasamos a las transparentes. Como hemos dicho, voy a utilizar el azul. De igual modo, aquí tenemos nuestro conejillo de indias y vamos a ver cómo queda con nuestro azul. Vamos a prepararlo y aplicamos directamente. Esta dilución es un poquito más pequeña, o sea, con menos cantidad de thinner, porque las transparentes no lleva tanto pigmento, pero aún así las he diluido un poquito. Vamos a ver. Bueno, pues aquí está el resultado una vez seca la tinta transparente azul. Y esta sí tengo que decir que me encanta, me ha encantado. O sea, fijaros el resultado con una simple capa donde había más color blanco, más tinta blanca, cómo se queda el color. Vamos, es que ha sido súper, súper fácil una sola aplicación. O sea, no he tenido que estar dándole, ya me habéis visto. Y fijaros cómo queda, fijaros cuál es el resultado. Vamos, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora otra vez. Yo no soy de utilizar mucho las tintas, pero sí que es verdad que la gama transparente me ha sorprendido bastante, por lo menos las que he probado, la marrón y la azul, que es la que he hecho la prueba para vosotros. Creo que es de lo mejorcico, porque una de las cosas, voy a coger también el otro, que lo veáis. Una de las cosas que más me gustan de estas tintas es que no brillan, no satinan. Estáis viendo cómo queda el resultado final y que es una tinta, quizás no digamos ultramate o supermate, pero todos los brillos en comparación con otras marcas que sacan las tintas una vez aplicadas, pues estas no los tienen. Y el resultado, ya veis, con una simple capa, pues todo lo que cubre y cómo queda finalmente. Es que fijaros, parece que como que si estuviese iluminada ya la parte inferior de esta capa o de esta falda de este Guerrero Stonecat, cuando lo único que hemos hecho ha sido aplicar el blanco y después la tintazo. Pues resumiendo, y ya para finalizar este vídeo, creo que Green Staff vuelve a superarse. Ya le pasó con la gama de pinturas acrílicas, cuando sacó la más fórmula, volvió a superarse con la pintura ultra negra, la Max Dark. Y creo que con esta gama de tintas vuelve a dar un golpe encima de la mesa. Y a decirnos que los productos de la marca están funcionando y funcionando bastante bien. Yo para mí, personalmente, esto ya es una reflexión mía, únicamente mía. Las opacas, quizá para mí sean muy fuertes, pero para mi forma de trabajar, para mi forma de pintar. Quizá la negra, que ya la he probado también, para un perfilado en sombra, viene espectacular. Pero si tuviese que elegir entre opacas y transparentes, me gusta mucho más la gama transparente. ¿Por qué? Diluyéndola un poquito más, un poquito menos, las puedes utilizar para casi casi todo. Pero vamos, un producto de 10 a nivel de pigmentación, a nivel de dilución, a nivel de que cubren las miniaturas muy fácil, con una simple pasada. Y vamos, y lo último, pero creo que es lo más importante, que no satinan, no sacan un brillo raro que te puede fastidiar la miniatura o te hace que apliques después un barnet mate una vez que hayas aplicado la tinta. Así que, nada, vuelvo a decirlo, green staff, un 10. ¿Qué amigos? ¿Qué os ha parecido el de closet de estas tintas? ¿Habéis visto la caña que le hemos dado? Hemos visto la dilución de cada una, hemos visto las opacas cómo quedan, las transparentes cómo quedan, el efecto que crean ante todas las miniaturas que hemos cogido de conejillos de India, el resultado final, la facilidad ahora de la disolución con un poquito de agua o thinner, ¿veis cómo resbala, cómo cubre? Creo que he intentado ser lo más específico posible para poderos dar un ejemplo lo más real de estas nuevas tintas de green staff, que yo ya os digo que me las voy a pillar todas. Y recordar, por supuesto, a todas las empresas colaboradoras que nos hacen que este trabajazo no sea, vamos, súper, súper fácil. Primero, Santa Ana Friki, mi tienda de referencia. Segundo, Impri World, material para los jugadores. Tercero, Dragon's Lake Miniaturas. Cuarto, Stranger Game. Y quinto, Green Staff World. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, amigos del hobby, espero que os haya sido útil este desglose de estas nuevas tintas. Si tenéis alguna duda sobre ellas, escribidme en comentarios, os voy a responder al instante. Y nada, nos vemos muy pronto aquí, en vuestro canal. ¡Hasta luego, amigos del hobby! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!